Hola amigos esta vez una nueva ficha técnica esta vez del P. Dobli. Paratromis Dobli, Gunter, 1864. Orden. Perciformes. Nombre común. Guapote. Sinónimo. Cixlasoma Dobli, Parapetenia Dobli, Erichtis Dobli. Familia. Cixlidade, Cíclidos. Descripción de la familia. Cixlidade, Cíclidos, Bonaparte, 1840. Subfamilia. Cixlasoma Tinae. Distribución geográfica. Costa Rica, Nicaragua y Honduras Acuario. Mínimo de 200 litros, específico o con otros grandes cíclidos plantas. Solo las más fuertes podrán resistir los embates, siempre que estén sus raíces cubiertas con rocas grandes, de al menos 10 centímetros. De diámetro. Agua. Límpida. Es un pez lagunero aunque no muy exigente si el agua se mantiene cristalina. pH próximo a 7 y dh hasta 6. Temperatura entre 23 y 26 c. Decoración. Grandes rocas, troncos y raíces. Cuevas y escondites. Dimensiones. Hasta 60 centímetros. En la naturaleza. Por su tamaño este pez es utilizado para consumo. Hábitos. Predador. Dado su gran tamaño y su voracidad, no es conveniente colocar más de un casal por acuario. De agregarse otros peces deben ser de grandes dimensiones. Dimorfismo sexual. Macho más colorido en particular una pigmentación con máculas celestes en sus aletas impares que son más puntiagudas que en las hembras. Reproducción. Del modo típico en que lo hacen los cíclicos. Cuidan la cría alimentación. A base de peces, carne vacuna, corazón, pescado y pelletizado para grandes cíclicos. Observación. Se trata de una especie para aficionados avanzados, no por ser delicados sino, más bien, por todo lo contrario. Si desean una nueva ficha técnica o tienes alguna duda a favor de ponerla en los comentarios se despide Aquago.